Para ser ético, uno debe actuar y ser políticamente efectivo. Si no, uno aprende mucho menos, dice Patrick. La conducta ética y efectiva le mantienen a uno involucrado en el campo. Este, de luego, es mi caso. Y una cita que me interesa mucho, uno puede incluso argumentar que aquellos que rehusan actuar están sosteniendo el orden existente. Uno puede incluso argumentar que aquellos que rehusan actuar están sosteniendo el orden existente. Y así mantienen un orden atrasado. Aquí se está debatiendo la fuerza que puede tener la involucración en las prácticas. Siempre que se haga de determinada manera, obviamente. Que vamos a estudiarlo en el máster. Los roles profesionales del antropólogo o antropóloga y los estilos de trabajo obligan o hacen conveniente plantearse la conexión que uno establece entre estos mundos de la teoría y de la práctica. ¿Por qué lo digo? Los roles del antropólogo no son la investigación y la docencia. Son el rol de capacitador. El rol de evaluador. El rol de testigo experto. Los roles, comemos por ejemplo el de la medicina intercultural al que yo me dedico y la ejerzo, obliga a tener, no digo lo que un autor u otro plantea, sino que uno de los componentes de un antropólogo hoy día debe ser cómo establecer este nexo entre teoría y práctica. No digo cómo, que tiene que ser de una manera. Digo, y creo que he puesto varios modelos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un terreno práctico. Porque el profesional tiene actos prácticos. Pero el profesional tiene que estar trabajando desde la teoría. Si no se trabaja desde la teoría, lo que va a ocurrir es un practicismo antropológico absolutamente desdibujado y confundido con cualquier consultoría. Malo. Malo. Pero si sólo sabemos hablar directamente de nuestra teoría en los términos en que hablamos con nuestros pares teóricos, no se nos va a entender fuera. Conviene que mucho más importantes son los estilos profesionales. Sólo me referiré a una característica del estilo profesional más allá de la academia y es la rapidez. La rapidez, el tiempo. El tiempo de la teoría es un tiempo más bien, ojalá, sosegado, silencioso, de debate, de darle vueltas. El tiempo de la práctica a veces es rabioso. Y hay que acostumbrarse. Hay que saber determinadas técnicas para ello. Por eso paso solamente, segundo apunte, ahí tenéis una colección de métodos que trabajan en clase de antropología aplicada. He puesto sólo alguno de los más clásicos, alguna de las tipologías más importantes. Todos son metodologías de intervención, no son métodos de observación participante. Es un campo poco conocido en la antropología. Tienen el esquema de lo que trabajo con los alumnos, década tras década, llevan dos y media. He ido viendo en este autor, en esta autora, instrumentos, herramientas para el trabajo aplicado que creo que son de enorme interés para una antropología de orientación pública. Sin confundir en ningún momento la antropología aplicada, que es un campo con antropología de orientación pública, que es un enfoque diferente. Pero quiero establecer la conexión. He tomado precisamente el ciclo de las políticas como base para ver qué hay a lo largo de la intervención, instrumentos transversales. En el inicio, en su desarrollo y en su evaluación y cierre, hay instrumentos que... Voy a ir a ver un factum. Sé que son útiles, pero no porque esté en ningún libro, sino porque lo hago. Mecanismo de la doble traducción. Creo que parte de la conexión teoría y práctica tiene que ver con una cosa muy técnica. Y es que cuando el sujeto social, institucional, te dice algo, tal como te lo dice, no sé qué hacer con ello. Porque si entro a lo que me dice, ah, entra una charla de bar, como entra cualquier... Pero yo soy antropólogo. Entonces lo traduzco a B y me lo pongo en términos antropológicos. Lo que hago es volverlo a traducir y ponerlo en términos sociales para que la propuesta le sirva. Me he acostumbrado a una doble traducción, a ser un puente entre así se plantea, así se estudia, así se concluye, así se propone. Pero ya se deforma con un sexto sentido. Lo que estoy transmitiendo es que en la universidad tiene que verse estas cosas. Porque es el mundo real, práctico, experiencial de la antropóloga. En los pacientes, en los niños, en el poblado, en el barrio, está en contextos prácticos. Y es un proceso de traducción. Por eso creo que Aristóteles, y Kant, y Vico, y Marx, y Gramsci, y Bourdieu, nos abren un horizonte enorme. Este hay que conectarlo de alguna manera. Por eso la propuesta final, adelante, es un poco articular teoría y práctica en una praxis antropológica. Tenemos que darle importancia a la fundamentación científica. Somos científicos. También de humanidades. También es un arte. Pero yo por lo menos creo que no debemos nunca perder nuestra personalidad. Ni la práctica de la primera, ni la teoría. Son dos partes de lo mismo. Porque la dialéctica no se produce. Porque alguien dice que el sentido es unidireccional. En tercer lugar, implicada. Implicada social y políticamente. Esto conlleva explicitar nuestros valores y estudiar muy a fondo los del grupo. Y finalmente, que es el máster que vais a estudiar, orientada públicamente. Aplausos. 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 Aplausos.